Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo, por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir, porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a sacar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo, no de nuevo, no de nuevo. Esta revolución no puede parar, esta revolución es por la dignidad humana, básica, sentido común, no estamos viviendo nada más que sentido común, derechos básicos. Esto no tiene que ver con los 30 pesos de lanza de transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los pueblos, con la vivienda, con el derecho a amar a quien queramos amar, con el derecho a ser a quien queramos ser, con el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la libre expresión. Necesitamos un chiste que este gobierno deje de decir que somos vándalos, que somos violentos, cuando ellos han puesto a los militares en la calle una vez más. Necesitamos gracia, eso no lo podemos aguantar, no lo podemos aguantar, señores. ¿Cómo se les ocurre? No tienen memoria, no tienen conciencia. ¿Cómo es posible que en un país como este, donde uno va a instaurar de 18 años, todavía no nos dicen dónde están? Y ustedes sacan a los militares a la calle como si fuera un chiste, como si fuera un juego de niños, porque ustedes creen que nosotros estamos jugando, y nosotros aquí estamos poniendo el corazón, estamos poniendo el futuro de nuestros hijos, estamos poniendo el futuro de nuestros niños, estamos haciendo un nuevo estilo, una nueva sociedad, una verdad, una nueva sociedad. Adiós, compañeros, ¡Viva el diablo! ¡Siguiendo! ¡Vamos!